Bueno, gente, ¿cómo andan? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo soy Tati Santagana y volvieron los debates. Volvimos con los debates que veo que es lo que más les interesa y más les gusta. Y hoy se pudre todo. Y hoy se pudre un poco todo. Vamos a estar hablando de la centralidad o centralización y federalización del freestyle en Argentina. La cara de Villander, leyendo comentarios y que... No, no, yo no sabía que era el debate, pero ya la quería agitar, nada más. Viste, la mantuvimos ahí secreta un poco con Julio. Básicamente, el asunto es este. Nosotros tenemos un país enorme de 23 provincias, más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y evidentemente, los talentos y la vida o la cuestión musical pasa por sobre todas las cosas en Buenos Aires. A esto nos referimos con centralidad. Y la falta de federalización genera de que hasta el año pasado la gran mayoría de los talentos conocidos y los talentos que viven del freestyle o de la música son personas que viven en Buenos Aires. Y no hablo solamente del freestyle en sí, sino de todos los géneros artísticos. En líneas generales de que, y calculo que en todos los países pasa, de que por sobre todo triunfan las personas que están en centros urbanos con mayor cantidad de población. Cuando hablamos de Buenos Aires, también hablamos prácticamente de Cava y Gran Buenos Aires. Claro, hablamos de provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hay muchos puntos que... Sí, sí, total. Hablamos de toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo Ciudad Autónoma, digamos. Lo primero que pienso es que, bueno, yo porque siempre voy para ese lado y es como para mí la Matrix, la esencia. En Estados Unidos era el hip hop un tema de Nueva York. Después, bueno, empezaron los celos cuando en Los Ángeles también lo empezaron a hacer a su modo. Y hoy en día podemos decir que Atlanta son los que están rompiendo todo, dominando a full. Entonces ahí no sé si está tan centralizado, pero sí está bastante nucleado en distintas ciudades muy grandes, vamos a decir, las mayores ciudades del país. Los mayores, claro, centros urbanos del país. Exacto, porque hay lugares que son más tirando a campo en Estados Unidos que no tenés muchas noticias de qué cosas suceden. Oh, sí, pega uno, dos, pero no, como no dominan. Después pienso en España porque es lo que se me ocurre también a nivel de habla hispana. Y sí, recuerdo rappers de Madrid, rappers de Barcelona, rappers de una época de mediados de 2000 que estaba muy, muy fuerte, Andalucía, todo el sur de España y demás. También lo veo como, no sé si descentralizado, pero en varias partes distintas surgiendo gente. Claro, yo siento que capaz España, por sobre todo, tiene la diferencia de que es más chico y que entre sus dos, como ciudades más fuertes, hay un recorrido, un flujo de gente mucho, no sé si mucho mayor, pero es como que varía porque hay dos. Bueno, en Zaragoza también se representa. O sea, claro, y se van moviendo y van saliendo porque además no sé si tienen más años, tienen otro recorrido y otro contexto sociopolítico. Entonces, van pasando otras cosas. Si bien va creciendo un movimiento más o menos a la par, un movimiento global, las condiciones de los países son súper distintas. Y se puede mover de otra manera en España al haber estados o ciudades más chicas que lo que pasa acá en Argentina, digamos. Si vos vas de Tierra del Fuego a Neuquén, te recorriste todo el país. O sea, no todo, la mitad del país. Pero si le vas de Mendoza a Misiones, te recorrés la misma distancia. O sea, es como que está como muy amplificado, ¿no? Entonces creo que acá se ve mucho eso también. Sí, hay mucho territorio acá para la cantidad de gente que somos. Tenemos una bocha de metros cuadrados. Lo que pasa es que eso creo que como que sucede en todos los países, ¿no? Total. Tipo alguien, no sé, poniendo Estados Unidos como ejemplo, como, no sé, los que manejan a nivel empresa el rap y hace más tiempo, etc. Creo que el que nace en Kentucky, por ahí en un momento, dice, no, me voy a mudar a LA o a Nueva York porque ahí es donde están las oportunidades, ¿viste? Claro. De hecho, muchos, no sé, A$AP Rocky se termina, no por las oportunidades, pero, ¿viste? Muchos van a vivir a Los Ángeles, que Hollywood, que esto. Acá en Argentina las ciudades siempre fueron Cava, Mar del Plata, Córdoba y Rosario, podríamos decir como las principales. Y no porque lo diga yo, sino porque muchas veces los eventos grandes, las sedes de disputas eran esas. Vos estabas en una provincia, vamos a decirlo, no sé, eras de, estabas, no sé, en Santa Fe y, bueno, me voy hasta Rosario. Pero no, no, a lo que voy es que no creo que sea por una cuestión como de discriminar a poblaciones más chicas. No, no. Sino porque, al revés, porque son lugares de tránsito de gente muy grande, ¿viste? ¿Cuánta gente entra a Capital Federal? Ponerle Buenos Aires Capital, donde es donde tenés la mayoría de los venues de gran renombre, como puede ser el Luna Park, el Gran Rex. Venues son locaciones. Locaciones, qué sé yo, para bandas por ahí no tan consagradas. Tenés Niceto, Group, qué sé, es infinito. Sí, acá hay infinito. Claro, y tenés a todas las productoras que trabajan todas en Palermo, ¿viste? Por lo general, es como que está todo muy centralizado ahí y es lógico que muchos rappers, hablando del mundo del rap, pero creo que excede como en la música en general, digan, bueno, voy a ir allá porque ahí es donde voy a estar empapado y curtiéndome todos los días de eso que sucede. Igual pasa en todos los géneros y en todos los ámbitos, no solamente en el musical o en todos los géneros artísticos, digamos. Cualquier persona de cualquier provincia, trabaje de lo que trabaje, a veces siente esta necesidad, digamos. Yo tengo amigos en Córdoba, de mi pueblo, y que es como yo quiero trabajar de cocinero. Y la verdad me voy a ir a Buenos Aires porque en Buenos Aires tenés más restaurantes, tenés más academias, tenés esto, lo otro. También está Ciudad de Córdoba, que tiene un montón de esas cosas, pero capaz terminan buscando Buenos Aires. Y esto no es algo que sea, por eso repito, no es algo que es solamente de la música, sino que es algo que viene de la historia de nuestro país, que decide en algún momento centralizar todo en la provincia que tiene el puerto, básicamente, o uno de los tantos puertos, digamos. Como que el que decidieron, como el oficial es este, después está toda la Patagonia, que tiene un millón y medio de puertos. Históricamente también Buenos Aires siempre nos consideramos, por decirlo, porque yo nací acá, como un país aparte. Claro. Buenos Aires independiente, o sea, ya de hecho es ciudad autónoma, ¿entendés? Se vale por sí misma, está única, está apartada, que es un montón. Por eso mismo dije, hay 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque en algún momento, en un gobierno, se decide como que separar a Ciudad Autónoma de Buenos Aires de provincia de Buenos Aires y que como se tome como una provincia aparte. Generalmente, de hecho, también pasa con los conciertos grandes, cuando vienen de afuera, la mayoría de veces tocan acá. Hay algunos rappers que van, no sé, me acuerdo, Frank T había ido a Córdoba, hay algunos que encaran unas giras mayores, pero la mayoría que vienen en una sola fecha suceden acá. Al igual que los festivales más grandes, si pensás, no sé, Lollapalooza, Buenos Aires no duerme, va a tener que ser en Buenos Aires. Bueno, pero también existen festivales que están orientados a personas que no están en Buenos Aires, como es el caso del Cosquín Rock, digamos, que es una iniciativa tomada por Cosquín, Ciudad de Córdoba, donde se convocan un montón de bandas y se hace uno, dos o tres días, dependiendo el año, de recitales al estilo Lollapalooza. Tenés también el Estadio Único de La Plata, donde se venía realizando muchos shows. Unos que yo conozco tocaron varias veces. Eh, aguantá. Qué fotito les pasé ayer, eh. Qué fotito, amigo, eh, qué grande. Pero bueno, sí, ahí se venía realizando muchos shows y una de las cosas copadas para muchos era como que... Estaba ese lugar. Estaba ese spot. Bueno, nosotros venimos de una historia en la que, si evaluamos los campeones nacionales, en la gran mayoría de las competencias a escala mundial son de Buenos Aires. O sea, tanto de Red Bull como de FMS hasta la última FMS fueron casi todos o todos de Buenos Aires. Bueno, igual 2007, Cebos, ahí Mar del Plata, uno de los primeros ahí rompiendo. Pero sigue siendo como de la misma provincia, digamos. Bueno, sí. Porque si no, entonces, los únicos dos de Capital son... Porque claro, Fresh no es de Capital. Y bueno, digamos, por eso digo, englobo en la provincia. El que está a 20 kilómetros de Capital... Pero bueno, también estamos pensando una cosa, vamos a decir la aposta, sin desmerecer el mérito de nadie ni nada. También se acotan muchísimo las posibilidades por las clasificatorias, porque si son en cuatro ciudades... Bueno, claro, ahí hay otro... O sea, no sé, de Mendoza y no tenés el cash para viajarte, no sé, a Rosario, a Buenos Aires, a donde sea, para competir. Y quedás afuera. O sea, tiene más chance Córdoba, Mar del Plata. A ver, y no quito mérito, todo lo contrario. Tiene mérito por haber desarrollado movimientos del hip hop cada ciudad muy avanzados. Y son ciudades súper rappers. Y desde las primeras batallas están los pibes de Córdoba rompiéndola, los pibes de Mar del Plata rompiéndola. Bueno, pero fíjate hace cuánto tiempo Código, por ser un enfermo y el enfermo que era en ese momento, salió de Rosario y se hizo conocido en Capital más rápido que cualquier otro. Sí, yo creería que en Montegrande fue la primera batalla que ganó. Estaba ese día, es más, no sé si yo estaba de jurado. Mirá, lo hizo ganar al Código su primera batalla. No, gracias a vos, Código conocido. No hago ni ganar ni perder a nadie. Pero bueno, en base a esto... Les cuento la historia que nos fue en Capital, porque estuve ahí. Bueno, sí, sí. O sea, quiero que sepamos de que cuando hablamos de la centralidad, no estoy hablando solamente de Capital Federal, sino de Provincia de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Mar del Plata sí queda medio aislado, pero porque creo que está integrado como medio de la zona costera, que tiene algo muy distinto a Buenos Aires, o a Provincia de Buenos Aires, o Gran Buenos Aires, o con Urbano, como querramos llamarle. Que es como rapean directamente. O sea, vos me decís, se vos, y yo directamente pienso en Technics. O sea, en Technics. Sí, sí, desarrollaron un estilo. Sí, total. Eso es zarpado, ¿eh? Eso es zarpado. Y creo que lo tienen todas las provincias y todas las regiones del país. Solamente que falta desarrollarlo y como aprenderlo, como absorberlo y explotarlo. Igual los cordobeses tienen un estilazo también. Son terribles. Freestyle, punchline, descansero, boom, te pegan un paseo, son terribles. Pero es que son así a la vida real. Por eso, sí, ¿no? Y me gusta que cada uno tenga sus técnicas. A ver, su estilo, que también se nota acá, o al menos en un momento se notaba cuando era un rapper de una escuela más sureña o cuando era uno más de la West, por así decirlo. Porque había escuelas más marcadas que quizás tenían que ver con el kiosco métrico por un lado o con aniquilación por el otro, a inicio del 2000, por citar algunos. Bueno, esas cosas van avanzando. Y ahora los debates que se dan, evidentemente, son distintos. Entonces, yo aprovecho, les hago un gran paréntesis. Tengo muchos grupos de WhatsApp con varios o muchos organizadores de todo el país. Que, por suerte, podemos hablar y darnos como una contención como productores de eventos under. Y les hice como un par de preguntas y tengo respuestas de organizadores de casi todas las regiones del país. Ah, me gusta, me gusta. De organizadores under. Oh, sí, hermoso. ¿Qué les preguntaste? Les pregunté, en principio, ¿qué es la centralidad del freestyle y cómo repercute en las competencias que no son de Baires? Algo que a un organizador que es muy amigo mío le pregunté, él, siendo de Buenos Aires, ¿cómo ve la centralidad de las competencias? O sea, de que él de este lado, si es consciente y cómo puede trabajarlo desde este lado. Así que, quiero escuchar alguno de los dos primeros audios que les mandé y ahora les digo de quiénes son. Dale. Dale que sí. Dale. La realidad del freestyle, como bien explica el concepto, es la concentración de reflectores y oportunidades para muy pocas producciones ubicadas solamente en las regiones más pobladas de Argentina. Eso repercute de manera negativa en el resto de las competencias, puesto que para los competidores era necesario viajar siempre a esas urbes para demostrar su talento y hacerlo ir. Entonces llevaba muchos gastos consigo prácticamente impagables si no eran deudándose, lo que no muchos estaban dispuestos a hacer. Ese es Bruno de la jungla de Neuquén, una de las competencias más representantes de Neuquén, la Patagonia. De la disposición, lo que sale. Lo que sale, totalmente. O sea, es el tiempo que uno invierte en tener que costearse un pasaje para irse a otra parte del país, siendo de la Patagonia, además, que también es una zona que está reviviendo poco a poco, pero fue una zona a la que siempre se ningunió desde... Antaño, digamos. Desde hace tiempo, sí. Desde 1800, fácil. Desde la conquista del desierto. Ahí está, no me salió. A ver, quizás no lo tengo tanto en la memoria con respecto al freestyle, pero respecto al hip hop, en Comodoro Rivadavia los pibes estaban re mil afilados. Y hasta yo creo, esto es una opinión absolutamente personal. Pero con los inicios de internet en el hip hop y demás, me acuerdo de los pibes detallando voces, Maury, bueno, Asterisco también. Yo lo conocí allá en Comodoro, ahora 15, 16 años. Y siempre laburaron muy pro y todo, pero creo que lo de la centralización justamente no los benefició como más el boom más, no sé si reality o fama o qué que hay acá en Buenos Aires, todo ese chucu medio chucu justamente. Pero los pibes para mí eran de los mejores de Argentina, eran re pro. Pero bueno, no estaba el foco puesto en ciertas regiones. Y que tampoco quisieron, y los rebanco, como ceder o adaptar su manera de hacer su arte a lo que convenía o las características que tenía el arte centralizado de Buenos Aires. Entonces, como que era como, pero eso no es lo que yo hago, no es mi identidad. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para pegarla? No, la verdad no me interesa. Entonces, como no me interesa, prefiero no hacerlo así y seguir haciéndolo a mi manera, que está buenísimo. El problema es que la centralidad no los benefició, no usaron ninguno de los canales, que era esperado o se quiere. Y como que se los ninguneó o se los dejó de ver cuando realmente hay muchísimo talento. Yo conozco varios beatboxers y b-boys, b-girls, grafiteros, por sobre todo, de Neuquén. Y que la verdad es que tienen un montón de talento, pero que quedaron en esa burbuja, por así decirlo, porque nadie lo busca. Pero bueno, igual, a ver, como consulta, para sumar al debate. ¿Internet no ayudó en cierta forma a descentralizar? Sí, pero el año pasado recién. O sea, con pandemia, que es algo de lo que vamos a llegar ahora. Pero vamos con el segundo audio de la primera y ahora vamos con la segunda pregunta. Y acá como productor, autogestante y organizador de las competencias de los Buenos Aires, vemos la centralidad, por lo menos nosotros y mi equipo vemos la centralidad como que sí pasa, pero ya no queremos que pase. Por más que el ojo que está acá y el elcibea la necesidad quizás de mudarse o de vivir en Buenos Aires como para pegarla, no queremos que eso siga pasando. Claro, esto es un poco lo que seguíamos abelando sobre que desde Buenos Aires no queremos que esto pase porque seguimos perdiendo como organizadores y pensando en el resultado, como en el evento, no nos sirve que solamente nos quedemos con la gente de acá, sino que más nos sirve que haya más personas de distintos lugares, como que se mueva. La segunda pregunta que les hice es, ¿qué fue lo que pasó en la escena del año pasado? Que empezó a darle más importancia a los talentos de otras provincias, dado que tenemos un campeón de BDM en Buenos Aires que es HAF, que proviene de Mendoza. Los dos últimos ascendidos a FMS son de Córdoba. La verdad es que se abrió muchísimo el juego, se empezaron a dar otro montón de cosas, pero bueno, vamos a escuchar algunos de los audios que les pasé, que también cuentan ellos desde su experiencia lo que fue pasando el año pasado en cuanto a la escena Under Argentina. A ver, con respecto a lo que pasó el año pasado, me parece un punto muy bueno, fuera de lo que fue el ascenso, de que hubo muchas competencias nuevas, se agregaron muchas provincias y demás, pero fuera de eso yo siento que la importancia entre organizaciones y competidores, es que se rompió esa línea, que hoy por hoy, tanto los productores como los competidores están más cercanos. No te digo tener una amistad, o que se traten como hermanos, sino ese feeling de que los competidores saben que más allá del evento todos somos personas, como los organizadores también saben que los competidores son personas, importa eso, ¿sí? Tanto la igualdad, la inclusión. Para mí el punto pasa porque antes las competencias se organizaban desde afuera con gente que no era del ambiente y después fue al revés, digo, el mismo ambiente se fue generando su propia competencia. Esa diferencia donde él dice como que bueno, que ahora nos respetamos un poquito más, qué sé yo, pero es que cambió quién es el que lo analiza. Sí, no sé si cambió, si no cambiaron como los puntos de vista, digamos, justamente, si puede ser el tercer audio de esta pregunta que es el de Pichi, Pichichi te queremos. Ahí está. Justamente él... Lo que pasé en el año pasado fue que gracias a la virtualidad, un montón de competidores y organizadores se pudieron conocer, pudieron tener contacto a alguien de Ushuaia, con alguien de Chaco, porque estaban en el mismo servidor y nada, para mí sirvió mucho a cuanto, no sé si tanto al freestyle, pero a seguir a la cena y a poder, por ejemplo, en caso mío, organizador de barras de hielo, tener muchísimos contactos que hoy en día puedo llegar a ser regionales, nacionales, tener en cuenta otras provincias, para nuevos proyectos y no solo en lo que tenía antes de la pandemia. Banco lo que dice, pero pregunto, o sea, hace un año que existe internet, ¿no? Hace un montón. Digo, en la época de Facebook, yo veía cuando había competencias, no sé, en el norte, en el sur del país. O sea, ya en la época de Facebook se veía. En tu época no era todo tan masivo y no había un algoritmo tan fuerte como lo hay ahora. No, por eso digo, ahora me parecería que sería muchísimo más fácil todavía comunicar las cosas. Es que es fácil, pero el problema fue para mí que antes de pandemia vos no te dabas cuenta de cuánto tiempo consumías en un montón de cosas, ¿no? Entonces era tipo más fácil. Primero que las competencias no se hacían online, entonces vos tenías que ir a la competencia, o a lo sumo la buscabas por YouTube y conocías las competencias que tenías ganas de conocer realmente, porque era cuántas ganas tenías de sentar el culo en la silla a averiguar qué competencias hay en Tierra del Fuego, en Neuquén, en Mendoza. O sea, ahí hay que tener primero que nada ganas. Si ya te quedás con que el público del freestyle está en la cómoda de ver lo que le ponen adelante nada más, ya ahí vamos perdiendo. Y después la posibilidad de que posta en una competencia que es de Buenos Aires, a la que vos vas todos los fines de semana, de la nada se hace por Discord. Vos te metés y podés competir, estés en Buenos Aires, en Tierra del Fuego, en La Quiaca, o donde estés, mientras tengas internet te podés conectar y podés generar vínculos. Que es algo que antes no te lo permitía porque sí o sí tenías que estar ahí. Claro. ¿Entendés? Para conocer primero que nada ese evento, conocer las personas que estaban ahí. Claro, como que la pandemia desbloqueó esa compi online. Como que derribó totalmente las fronteras que estaban hasta ese momento. Si bien el hip hop para mí nunca tuvo fronteras, como que había una frontera medio imaginaria de las ganas que uno tenía de atravesar eso mismo, ¿no? Pero o sea, hubo un cambio de ganas entonces más que de herramientas. Bueno, yo conocí muchos organizadores o gente de otras provincias a las que nunca había ido y que después terminé yendo a tocar sin haber ido y por internet, por Facebook, por esto, por lo otro. Claro, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de alrededor de 80 organizadores y no nos conocemos. Internet, para mí, ayudó muchísimo más a darse a conocer. Después, no sé, si uno es paja y no le interesa ver lo que pasa en Tierra del Fuego, eso ya es cosa de una persona. Pero las herramientas estuvieron y, por ejemplo, batallas. Por decirte con un ejemplo propio de DOCS. Cuando yo filmaba una batalla en el 2006, se veían los competidores de Córdoba, claramente. Y si no había tanto Facebook ni tanto nada de eso, pero decís, ah, no sé, en Córdoba está el flaco, pum, es un picante, la rompe. Se da a conocer. Después, ya si la gente es paja por no buscar y ahora tiene más tiempo libre, bueno, es otra cosa. Bueno, el tema, perdón, pero Jeromar acá en el chat dice algo, esta pibola dice, a mí me parece muy interesante esto que plantea Tati de poder descentralizar. Yo soy de Tucumán y veo cómo los pibes venden todo, hacen sorteos, invierten mucha guita en viajar a Buenos Aires y capaz perdés, cosa que pasa todo el tiempo en primera ronda. ¿Entendés? Como que vas, te hiciste alto movimiento, era tu oportunidad, perdés, tenés que volver, ahorrar, volviendo. Ah, es más difícil, sí. Es más difícil en lo presencial, sí. Ayuda que sean online, en este caso para descentralizar, sí, ayuda. Eso sí, pero lo que yo no terminaba de entender es, lo comprendo, pero digo, para mí internet ya está hace como varios años, como para darse a conocer cualquier cosa. Sí, obvio, el tema es cómo lo hacemos nosotros y qué herramientas utilizamos, digamos. Yo digo, hasta para mí era como inusual tener una reunión por Zoom, entre comillas, era como inusual tener una reunión de trabajo por Zoom. No existía el Zoom. No existía el Zoom, ¿entendés? Y ahora es como algo común, o sea, a mí no me pidas que vaya a una reunión que no sea 100% necesario, que sea presencial, ni me lo pidas. Imaginate así los pibes que tenían que ahorrar un montón de tiempo para ir a una compa y es tipo, bueno, listo, me conecto desde el celular y tenés la misma visibilidad que en lo presencial o de otra manera, porque terminan armándose. A eso iba el audio, que yo lo entendí recién, que era que se pudieron anotar en competencias que no había que viajar, digamos. Claro. Y en ese sentido, sí. Eso es un montón de descentralizar. Si bien internet existe hace mil años, recién... Recién se utilizan las herramientas de la manera que favorecen al movimiento. Igual, a ver, lo considero también como que es algo distinto, ni mejor ni peor. Pero competir en un Discord, en la compu de tu casa, o estar en una plaza pasando frío, ranchando con los pibes, yendo a pegar la merienda... No, lo vas a comparar. O sea, no... Es incomparable. Es totalmente incomparable. Es solo como dar visibilidad a eso. Pero a lo que sirve también... Bueno, che... A lo que sirve también... Gracias, Reysel. A lo que sirve también es como para conocer. ¿Entendés? Es como para ir tanteando un terreno. Obviamente no es comparable. Y es una situación como que mucha gente se ve, entre comillas, beneficiada, o entre comillas, perjudicada por la misma virtualidad. Pero yendo al caso, a los hechos me remito, el primer año de pandemia termina siendo el primer año más federal de la historia del freestyle, donde tienen protagonismo la misma cantidad de competencias en todo el país que en Buenos Aires. Entonces digo, algo hizo, para mí no es casualidad de que hayan ascendido justamente dos cordobeses, que la FMS le haya ganado un santafesino, o que en este año la lista de Red Bull de 60 participantes, más del 50% sea de otras provincias que no son de Buenos Aires, contando a Mar del Plata como parte de Buenos Aires. O sea... Sí, o sea, facilitó para que se den a conocer y sus skills y demás. Totalmente. Pero bueno, cambió el formato. Es un cambio de formato que también hay que adjudicarle a eso. Y que también hay que ver qué pasa, ¿no? Porque a la vez nosotros decimos, bueno, estamos haciendo un camino para federalizar, ¿no? Como trabajar desde las organizaciones más grandes, como puede ser, no sé, BDM, o crear organizaciones, como crearon ECRA, que fue el primer audio, y Nico Gentile, de Necochea, perdón, generar una competencia nacional, 100% nacional, que dé 15 cupos en todo el país y generar regionales donde no hay o donde no se conoce el freestyle. Eso genera un movimiento y un ruido para la federalización. El punto es, ¿qué seguimos haciendo ahora que estamos en la virtualidad? O sea, y en la presencialidad al mismo tiempo. Como que, ¿se puede seguir haciendo las cosas virtuales para que sean federales? ¿O qué tenemos que hacer para que se federalice realmente sin la necesidad de una computadora constantemente? Claro, y una bocha laburo por parte de los organizadores, ahí, para federalizarlo. Totalmente. Y que sea accesible a todos sin tener que contar en internet y en la compu. Porque digo, a ver, rapear desde tu compu también tiene un montón de desventajas para tengo un micrófono más trucho, tengo una compu que va para atrás. Sí, no tengo un internet, claro. La conexión entre internet en mi pueblo va para Triki también. Entonces, bueno. Bueno, yo esto se lo pregunté a varios organizadores. Bueno, a los tres con los que más hablé, digamos. Bruno, Brunito de la jungla me contestó algo muy específico. Se me durmió el dedo de la mano izquierda. La Sinopharm inició sesión. Poneme el abio, Mati, antes de que se me duerma, Tati. Sinopharm. Sinopharm. Reacción en vivo a los síntomas. Ay, se me re durmió. Me salió un sexto dedo. Dando un poco de la federalización del freestyle durante julio, el año pasado, y julio de este año ya se avanzó muchísimo. En esos sentidos. Muchísimo. Pero para seguir profundizando en lo mismo, es necesario que todos los organizadores, indistintamente en importancia o peso de sus producciones, establezcan relaciones laborales, haciendo colaboraciones en conjunto para que gente de la Patagonia, Cuyo, Noroeste, Litoral, etc., y por solo nombrar algunas regiones, puedan tener regionales en sus provincias, y no sea necesario viajar tanto buscando cupos o lugares en cada provincia de este extenso país. Claro. Ya por los motivos que expliqué en otros audios y que también han explicado colegas míos, que seguro están de acuerdo porque esto lo hemos hablado muchísimo. Amamos a Brunito por la definición porque fue tipo hacer la columna O, bro, tenés una definición de la RAE. Tiro otra para el debate. A ver. En cierta forma, cada vez se va avanzando y descentralizando más, pero no hay mucho del hip hop que está centralizado en Estados Unidos. Digo, te ceba. ¿Cuántos pibes conocés que le ceba a Travis Scott? Un montón. Que le ceba a Kendrick Lamar, que le ceba a Caña, y están todos en el chat hablando de Caña. ¿Querés ver a Caña ahí en vivo? Sí, a ver, yo entiendo como, y los organizadores de Cava tendrían que traerlo a Caña, y sería un éxito, pero no sucede. Y, o sea, lo fui a ver dos veces a Caña, y sale un billete. Sí, sí, obvio. Y ir allá a verlo a Caña y a la jodita. Está espectacular, es increíble, la mejor experiencia de mi vida, el mejor dinero invertido en toda mi vida, sin duda. Pero bueno, es parte del hip hop. Yo también quiero ir a conocer dónde nació el hip hop. Y yo vivo en Cava, tengo que volar, no sé, 11 horas hasta el Bronx. No sé si... A mí me gusta eso. Es parte del hip hop, o sea, se da. No es obligatorio que vayas, digo, pero yo como fanático del hip hop y como un estudioso del tema, quiero ir a ver ahí en el Bronx por qué nació ahí, qué contexto tiene, cómo es el barrio, cómo son las calles. Eso no va a cambiar. Es que yo creo que no sé cuán comparable es, porque una cosa creo que es el conocer cierta historia o disfrutar de un artista, y otra es oportunidades laborales. Claro. Que creo que es por ahí lo que los pibes reclaman, de que en cierto punto es como si yo quiero trascender con mi música, con mi compi, con lo que sea. Ok, claro. No tengo voces. Nunca lo pensé como algo laboral, desde el punto de la centralización. Y además desde el talento de los pibes, ¿no? Porque no le hablé con competidores, que capaz, ahora se me acaba de ocurrir, juro, la próxima anotalo para la próxima. Pero no lo hablé con competidores y lo estoy hablando con organizadores, que son las personas que al fin y al cabo tienen menos oportunidades aún para vivir de esto. Más allá de que muchos productores de Buenos Aires es muy difícil vivir de producir eventos de freestyle. Imagínate lo que es en Córdoba o en cualquier otra parte del país, digamos, porque posta es muy difícil. Ahora voy a ir al revés. Voy a, voy a, o querés primero escuchar el otro audio y después... Bueno, vamos a cerrar con Nico Amarilla y hacemos al revés. Dale, así cerramos la pregunta. Para mí, lo necesario para seguir avanzando con la federalización es seguir dando más bufos a gente de otras provincias, seguir expandiendo todo lo que son las clasificatorias. Ejemplo, lo que hizo Red Bull con sus 60 clasificados, que prácticamente abarcan a casi todas las provincias. Y yo creo que es necesario eso, empezar a ser más nacionales en lugares distintos, que no siempre sea Buenos Aires, qué sé yo, poder tener una final nacional de algo en, no sé, en Mendoza, Rosario, Córdoba, Corrientes, Chaco. Empezar a mover un poco más esas nacionales y esos cupos para que llegue a distintos freestylers del país. Entonces, a mí se me reinició todo el debate, porque recién ahora estoy pensando en un trabajo o en dinero o algo. Yo cuando hablamos de freestyle hablo de improvisar rimas. Bueno, pero hablando de trabajo, ¿no? Quería hacer ese cambio de debate. Hoy en día, vos, Julio, como organizador de eventos, ¿qué nos sucede a nosotros, los porteños o dentro de ciudades grandes, vamos a llamar centralizada, Buenos Aires, Marpland, Rosario, Córdoba, al ir a esos lugares por ahí menos concurridos? ¿Surge el mismo problema? ¿Entendés que, ponele, no sé, yo hoy quiero ir a tocar a, no sé, a La Rioja, vamos a decir? Es que, la posta... O sea, ¿también es difícil para mí acceder ahí? No, pero digo, ahí menos, digo, si vos tenés que vender ticket, y quizá el lugar donde más ticket vas a vender es en Capital o en Gran Buenos Aires. Por eso, donde esté más poblado. No, porque vos ya tenés una plataforma acá también. O sea, porque vos sos una persona que tiene... Sí, pero pensá que a La Rioja, ponele, yo como Villam nunca fui a tocar. No, pero ¿cuántas personas te siguen desde La Rioja? ¡Déjenlo en sus comentarios! No, pero debe haber, qué sé yo. Pero digo, como que, ¿por qué uno, viste, te preguntaba de verdad? Porque por ahí puede ser al revés. Es que va por ahí, digo, si vas a hacerlo en un estudio de tele, y bueno, el estudio de tele puede estar en cualquier ciudad que no va a cambiar nada. Sí, pero de hecho, FMS no se hacía en todas las provincias. Sí, claro, pero se hacía en un estadio donde la gente de las provincias podía ingresar, pero si lo vas a hacer en un estudio de tele o en cualquier lugar... ¿Entonces lo hacían que vendían más entradas? No, en teatro, me acuerdo. Hasta el 2019, pero en el Movistar Arena, que había, no sé, 7000 personas. Pero no, esa era la final igual. Claro, pero no por ser la final, sino por ser la que estaban en Capital. En Teatro Quality de Córdoba, me parece, iban girando por un par de lugares copados. O sea, siento como que el espectáculo mainstream del freestyle se hizo más asequible para mucha más gente. Ni hablar, digo, y el hecho de hacerlo girar como fue la FMS hasta el 2019, está increíble, está buenísimo. Lo que generaba ahí era hacer un poco más de ruido, de decir, bueno, estamos acá. O sea, como nosotros llegamos acá, ustedes pueden hacer algo acá. O sea, y está buenísimo, ¿no? Pero también pasa por el lado de, hay organizadores que estaría buenísimo, que esto es para otro debate, pero que no se queden esperando a el ascenso FMS o a un contacto de Red Bull o a un contacto de tal competencia. Porque al fin y al cabo ahí estamos centralizando y dándole el monopolio a marcas. O sea, por decirlo de alguna manera, puedo decir tanto FMS, Red Bull, BDM, Supremacía, sangre gaucha si se quiere, digamos. El punto es cómo lo trabajamos como colectivos autogestivos independientes, locales o regionales, como puede ser alguno de los pibes que mandaron audio de Olimpo Freestyle en San Juan, de Rapial en Chaco, de Barras de Hielo en Tierra del Fuego, o sea, son cosas que como cada cual trabaja para salir de esa situación o mejorar a la misma situación de decir que a la gente nos den bola. O sea, yo hoy en día lo hablaba con Nico Amarilla del Rapial y es tipo, al norte no se le da cabida. Bueno, acá Jeromar dice, re intenso, pero un dato, en Tucumán fue el sold out más rápido de la FMS 2019, de todas las... Antes me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la fecha, pero recuerdo que era época de Facebook, estoy hablando, la gente de zona norte, el Monzón, no, no me acuerdo. Sí, el Monzón. Bueno, pero estaban todos, se habían como coordinado bastante y sumaban puntos, uno clasificaba para ir a la otra provincia. Sí, la Copa Norte era una cosa así. Algo así. Me acuerdo que en un momento dije, bueno, bien ahí cómo se organizaron y los pibes y las plazas y sin marcas, al menos muy grandes manejando. Y eso me pareció repiola, pero ya fue hace varios años atrás, no sé, cinco años debe haber sido más o menos. Sí, una cosa así, que también estaba Nahue, ¿puede ser? No, yo lo veía ahí en el Facebook, pero me acuerdo de, digo, en zona norte están haciendo una movida repiolita, autogestionándose, organizándose y conectándose entre las provincias. Ganás acá, clasificás para aquella. Con que solo ya te ganes los pasajes, es un montón. Pero bueno, también a ver, mi concepción quizás en lo que es el freestyle, en la historia en la que yo viví, no contemplo toda esta apertura de lo que se habla de organizo vivo, todo esto, todo aquello, porque no sé, en mi época siempre era saltar el molinete, viajar a donde llegabas y esa era la emoción del freestyle. Nosotros el año pasado, con un par de los pibes, por distintos tipos de situaciones, empezamos a generar un colectivo de organizadores de freestyle argentinos. Entonces, como generamos un grupo en donde hay organizadores, todos los que encontramos terminan entrando en ese grupo, porque, al fin y al cabo, si bien no tenemos un estatuto o no funcionamos como un organismo, lo que sirve es que de la nada tenés, tipo, chicos, estoy organizando tal nacional, ¿quién quiere un cupo? Y estaba, bueno, lo del cupo aparte, el grupo aparte que termina siendo la compra y venta de cupos, que estábamos, tipo, todos nosotros. Se me cayó mi pillo, se río. Sí, pero estoy tratando de correr. Digo, y eso generó como que los pibes se empiecen a mover, a decir, che, y si armamos una nacional y, che, está tal cosa. Y empezaron a generar ellos mismos que sus competencias de plaza tengan sus propios torneos y que a la vez se hagan nacionales de sus propias competencias de plaza. Los remil banco. ¿Entendés? Y darle los cupos a organizadores que van conociendo por Instagram y tal y nos terminamos encontrando en algún evento. Tipo, a la mitad no nos conocemos físicamente, pero es como, cuando te encontrás con uno es como, te conozco, tipo, sos mi amigo porque compartimos un montón de cosas y trabajamos por lo mismo. Pues nada, sí, tomé aire. El sistema solar está centralizado. Sí, todo termina estando medio centralizado. Qué boludo. Pero bueno, déjenos en los comentarios si quieren que hablemos de la monopolización de algunas cuestiones en el freestyle o la centralidad que puede llegar a tener el hip hop en Estados Unidos, que eso lo va a tener que hacer Ale. Pero déjenos en los comentarios, denle like, suscríbanse. Sí, él tiró la piedra, o sea, ahora no puede esconder la mano. Quedó grabado. Que salieron las entradas para el Complex Code. Y digo, ¿por qué? Estoy en Cava y está todo centralizado en Long Beach.